En la Constitución de 1991 se constituyó algo que se llamó el Consejo Nacional de Planeación, que establecía que distintas instancias, pero sobre todo representantes de la sociedad civil, iban a hacerle seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo siempre. Un organismo asesor, además, del Plan de Desarrollo y... Pero de la sociedad civil, se lo ha dicho bien claro. ¿Eso existe o no existe? Eso existe, sí señor. ¿Quién lo coordina? Ese está presidido en este momento por Amanda, se me olvida el apellido. ¿Por Amanda? La señora Amanda, creo que es Vargas, pero ya le confirmó el apellido, pero por supuesto que existe el Consejo Nacional de Planeación. ¿Y qué pasa con él? Y pues se supone que, como usted muy bien lo recuerda, por Constitución, tienen unas funciones específicas de vigilar justamente todo lo que tiene que ver con la estructuración, aprobación y posteriormente la aplicación de los planes nacionales de desarrollo que cada gobierno presente al Congreso de la República y que después el Legislativo pues apruebe, porque usted sabe que una cosa es la que entra al Congreso, otra cosa es la que sale, lo que se aprueba, pero ya en materia de aplicación como tal, durante los cuatro años el Consejo Nacional de Planeación siempre está ahí pendiente y vigilado. Mira, aquí me escribieron, sí señora, Amanda Vargas Prieto. Amanda Vargas. Uy, Paola, bueno, muy bien. Pues interesante uno como ir de la mano de ellos, ¿no? Como para que nos digan qué ha pasado y cómo lo ven. Ellos están, sé que ellos están, Juan Pablo, sobre todo la señora. Ellos participan en esto, ¿no? Hay muchas oportunidades durante estos últimos días que la construcción del Plan Nacional de Desarrollo se hizo de la mano de la sociedad civil, de comunidades, academia, también muchos actores que pues siempre tienen algo que aportar para esto que se llama la hoja de ruta del gobierno del presidente Gustavo Petro. Ahí también seguramente estuvo el Consejo Nacional de Planeación y ellos, desde la señora Amanda Vargas, pues han estado también entregando diferentes pronunciamientos después de que se conoció ese borrador el pasado viernes, diciendo pues que están muy pendientes de todo lo que se va a aprobar y lo que se defina por parte del Congreso de la República una vez pues ya esté listo el Plan Nacional de Desarrollo que ya me imagino usted sabe cómo se llama, Colombia Potencia Mundial de la Vida. Sí, 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 que se parece mucho además a un eslogan que tuvo en su momento el gobierno de Ecuador cuando el presidente era Rafael Correa. Tiene una cierta similaridad. Sí, pero bueno, pero no entremos en esas honduras. Más bien adentrémonos, Paola, en lo que hemos querido titular los llamativos, los llamativos artículos del Plan Nacional de Desarrollo que llega al Congreso. En principio, Paola, en este instante, mientras usted y yo estamos hablando, le están dando las puntadas definitivas al Plan Nacional de Desarrollo que llevarán al Congreso de la República en las próximas horas. A las 5 de la tarde, Juan Pablo, se tiene previsto de hoy, lunes 6 de febrero, se tiene prevista la erradicación ante el Congreso de la República de este Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. Como decíamos, está denominado como Colombia Potencia Mundial de la Vida y tiene de todo, Juan Pablo, tiene de todo. Son 147 páginas, 204 artículos en los que usted puede encontrar cualquier cantidad de cosas en materia de política pública que van muy en línea con lo que prometió el gobierno o el entonces candidato Gustavo Petro. Y, pues, una vez ganó las elecciones, pues, tiene que llevar a cabo todas esas reformas y todas esas inversiones a las que él le apuesta con unos ejes temáticos que son bastante interesantes y, pues, que definen al gobierno del presidente Gustavo Petro. Estamos hablando de inversiones por 1.154 billones de pesos durante los próximos cuatro años, de los cuales, ya le decía, hay unos ejes temáticos bien importantes que son la seguridad humana y la justicia social, la convergencia regional, internacionalización y estabilidad macroeconómica, el derecho humano a la alimentación y ordenamiento del territorio alrededor del agua y la justicia ambiental. Básicamente, esos son los cinco ejes o los cinco elementos que engloban este Plan Nacional de Desarrollo y que, como ya lo decíamos, pues, contempla más de 100 o 100 billones de pesos más en inversiones de lo que, pues, tenía contemplado el Plan Nacional de Desarrollo del pasado gobierno. Hay de todo, ya le decía, pero hay unas cosas que llaman bastante la atención y que ya han generado polémica en el país, Juan Pablo, y es nueve artículos específicamente, le voy a decir los números, nueve artículos que le otorgan facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro para que saque con decretos, pues, algunas normas y medidas que, pues, hacen que no tenga que pasar, digamos, alguna reforma o algo por el Congreso de la República. Estamos hablando del artículo 46, el 87, el 102, el 126, 132, 162, 168, 173 y 205, nueve en total que le dan estas facultades especiales o extraordinarias, mejor, al presidente Gustavo Petro. No es la primera vez que los presidentes apliquen esta figura. Usted también se acordará que en el Plan de Desarrollo del presidente Iván Duque también existían las facultades extraordinarias, pero lo que sí se ha criticado mucho es que prácticamente se estaría hablando de una dictadura, o como usted lo dijo hoy en su columna en el país Petro, el absoluto, porque es como darle muchos poderes, mucha fuerza al presidente para que sea él todo el Estado y pueda prácticamente, según lo que dicen los críticos, hacer lo que quiera. Lo que quiera en materia de estas cosas que ya le voy a mencionar y que son esos nueve artículos que tiene el Plan Nacional de Desarrollo. Porque ahí hay que señalar muy bien y hay que acotar muy bien, Paola, en dónde es o sobre qué temas le están dando al presidente unas facultades muy amplias. El tema de la salud, por un lado, el tema de los servicios públicos, por otro lado. Hay unos elementos o unos puntos determinantes sobre el funcionamiento del Estado que son aquellos en donde a través de algunos artículos del Plan Nacional de Desarrollo se estaría facultando al presidente a tomar decisiones casi que pasando por encima de otras instancias. Pero adentrémonos ya, Paola, entonces en el texto y en esos llamativos artículos del Plan Nacional de Desarrollo. Sí, hoy les vamos a empezar a contar sobre esos nuevos artículos que dan las facultades extraordinarias. En primer lugar está las facultades extraordinarias para modificar los programas de familias y jóvenes en acción e incorporarlos al sistema de transferencias que crearía este Plan Nacional de Desarrollo. Esa sería como la primera facultad extraordinaria que tendría el presidente Gustavo Petro que según explican en este proyecto de ley lo que se busca es como mejorar la entrega de los subsidios y también crear ese programa que ya lo ha mencionado mucho el Gobierno Nacional que se llama Hambre Cero. Pero también se solicita al Congreso otorgar facultades extraordinarias o revestir al presidente Gustavo Petro de facultades extraordinarias para crear una entidad llamada Agencia Nacional de Seguridad Digital. Ese sería el segundo artículo. Hay otro hecho que también ha generado polémica a otras facultades extraordinarias que se piden en este Plan Nacional de Desarrollo que tienen que ver con el poder para adelantar actividades que permitan adquirir toda la infraestructura del Hospital San Juan de Dios en Bogotá. Uno más, Juan Pablo, que da facultades extraordinarias es el que permitiría al presidente regular las condiciones especiales de reclusión de los miembros de pueblos y comunidades indígenas reclusión, es decir, aquellas personas que están judicializadas y también el hecho de tener facultades extraordinarias para regular los usos alternativos de la planta de coca y el cannabis para fines medicinales, terapéuticos y científicos de sustancias psicoactivas. También se da facultades especiales al presidente para crear entidades públicas. Ya mencionábamos una, que es la Agencia de Seguridad, pero hay otra que tiene que ver con temas regionales, entidades de carácter regional que se manejarían con recursos del territorio nacional y, o perdón, con recursos de la nación y también hay otros tipos de facultades especiales que le permitirían al presidente, por ejemplo, homogenizar las disposiciones que regulan la gobernanza y los regímenes de las entidades públicas de servicios financieros y hacer cambios en el grupo bicentenario que, recordemos, es el que agrupa a diferentes entidades o empresas financieras del Estado colombiano. Esas son, digamos, las facultades extraordinarias que tendría el presidente Gustavo Petro en caso de que el Congreso le apruebe así el Plan Nacional de Desarrollo. Pero, pues, está muy difícil esa discusión, Juan Pablo, porque desde el Congreso dicen, no, no vamos a darle todos estos poderes al presidente porque, ya le decía, esto estaríamos hablando de que se volvería una dictadura. Una dictadura. ¿Pero por qué? ¿Por qué si en anteriores ocasiones también el gobierno ha hecho esto y ha tenido facultades extraordinarias? Es lo que le queremos preguntar a esta hora a la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien está con nosotros aquí en Sigue la W, para analizar esta partecita del Plan Nacional de Desarrollo. Senadora, gracias por estar con nosotros. Y, bueno, ¿usted qué opina sobre este tema de las facultades extraordinarias que tendría el presidente? Bueno, un saludo para todos. Una alegría estar con ustedes hoy. Pues, la verdad, yo con mucha preocupación, porque me parece que están volviendo inane el Congreso. Es decir, el presidente pretende poder gobernar sin Congreso, que le entreguen facultades para todo y de todo. Imagínense que en el Congreso se está tramitando la discusión sobre el uso recreativo de la marihuana y también de la coca. Y ahora lo van a resolver con facultades extraordinarias. Es decir, sin debate y como al presidente le guste. Otro de los artículos que a mí me preocupa sobremanera es la reestructuración de todo el sector energético. Porque es que estamos en la discusión de que el presidente quiere tener facultades para poder fijar la tarifa de servicios públicos. Que no sabemos en qué condiciones y sin técnica para poderlo hacer. Esto no obedece, digamos, a una decisión de que se haya dicho, hombre, es que no está funcionando la Comisión de Comunicación. No, el presidente quiere hacerlo. Y ahora también se da facultades para poderlo hacer vía decreto. Lo otro que me preocupa muchísimo de esas facultades es la que se quiere hacer para la agencia de seguridad digital. Uno se queda pensando, ¿cuál agencia de seguridad digital? ¿Y por qué necesita otra agencia? Tenemos la Dirección Nacional de Inteligencia, la policía tiene inteligencia, el ejército tiene inteligencia. ¿Por qué necesitamos otra agencia de inteligencia ahora específicamente enmarcada en el tema de inteligencia digital? Me parece que es un tema que no es menor. Y me preocupa muchísimo también muchas de esas facultades que están buscando, que tienen que ver, por ejemplo, con Familias en Acción, Jóvenes en Acción. Esos son programas, en especial Familias en Acción, que creó el presidente Pastana y que creció el presidente Uribe y Jóvenes en Acción es un proyecto del presidente Duque. Entonces, que ahora lo quieran reformar vía decreto sin que nadie sepa ni de qué se trata, ni para qué, si es que lo van a acabar o cómo lo van a usar, me parece que ese es un tema también preocupante. Para el grupo Bicentenario, también facultades extraordinarias. Y fíjese las cosas que también trae este plan de desarrollo que a uno le preocupan. Por supuesto, lo de Jóvenes para la Paz, que yo creo que son las famosas gestores de paz que quería el presidente Petro para pagarle a los criminales sueldo 800 mil pesos mensuales. Pero lo más grave es la desfinanciación del SENA y del ICBF. Y esta gente que nos está oyendo dirá, pero qué cantidad de cosas. Bueno, imagínense que es un proyecto que lo que pretende básicamente es no necesitar al Congreso de aquí en adelante y tener ya aprobado vía Plan Nacional de Desarrollo todo lo que se necesite para el gobierno. Me parece que desconoce la división de poderes y es peligroso para la democracia colombiana. Pero mire usted, senador, de todas formas, y estoy leyendo aquí muchos comentarios, usted sabe que estamos en vivo en el YouTube Live de Sigue la W, muchos comentarios diciendo que es que el país tiene que entender que Petro es el presidente, que Gustavo Petro es el presidente, que lo eligieron los colombianos y que entonces se tiene que hacer lo que él dice. ¿Hasta dónde eso tiene límites? Porque finalmente este Plan Nacional de Desarrollo no lo firma el presidente. Ya, esto pasa al Congreso, esto lo pueden debatir, esto se puede discutir, esto se puede, hasta cierto punto, digamos, cambiar. ¿Se está de pronto aquí armando una tormenta en un vaso de agua con algo que puede resolver el Congreso? ¿O es que el Congreso no tiene la capacidad de contener este tipo de artículos que hemos calificado nosotros como llamativos, que otros dicen que puede ser la puerta para darle un poder absoluto al presidente por encima de la división de poderes que establece la Constitución y que es un principio democrático? Yo creo que esto es mucho más grave porque es que aquí lo que están mostrando es el tinte del gobierno. Es que uno lo elige en presidente y no lo nombran emperador. Es decir, cuando uno es presidente aquí hay una división de poderes y la división de poderes supone que uno respeta la división de poderes. ¿Y eso qué significa? Pues que uno es presidente y que tiene que tramitar las normas que corresponden en el Congreso de la República. Pero porque uno sea presidente no puede pretender que por lo tanto entonces uno puede hacer y que el Congreso pues más o menos lo tiene que cerrar porque uno tiene que hacer lo que uno quiere hacer. Es que los presidentes democráticos no son emperadores y yo creo que eso es parte del debate que el país tiene que entender. Fíjense, por ejemplo, cuando el presidente Duque presentó su reforma tributaria era el presidente elegido y el primer partido que le dijo no a ponerle IVA a la canasta familiar fue su propio partido. Luego se sumaron los demás partidos. Luego hubo un paro. Entonces, con el argumento de que como el presidente Petro es presidente entonces el presidente Duque también era presidente y el presidente Uribe también era presidente. Eso no significa que uno pueda desconocer lo que la Constitución dice en materia de división de poderes. Ese es, yo creo que es el punto central y que lo que estamos viendo aquí no son unas normas para desarrollar un plan de desarrollo sobre unas propuestas específicas. Es lo que el presidente Petro está haciendo en todos los sectores, que es entrar a demoler todo lo que hay sobre la base de la improvisación, porque no saben qué es lo que van a hacer. O sea, si usted dijera que las facultades son porque se va a hacer esto y esto y esto, no, es para que vayan pensando a ver qué quieren hacer con el sector energético. Imagínese la inseguridad que eso le puede causar al sector y lo que eso puede significar en los precios y en las inversiones de muchos de los sectores del país. Yo creo que esos no son temas menores y el país tiene que entender que una cosa es ser presidente y otra cosa es ser emperador. Sí, y precisamente sobre ese tema energético que usted menciona, senadora Paloma Valencia, hay uno de los artículos que más causa preocupación sobre esas facultades extraordinarias, es el 173 que le otorga este poder al presidente para estructurar el grupo empresarial del sector eléctrico. Dice este artículo que estas facultades que serán por un término de seis meses permitirán crear, suprimir, reestructurar, fusionar, excindir, liquidar o integrar empresas de generación, distribución y comercialización del sector eléctrico con participación mayoritariamente de la nación y después explican que estas facultades que tendría el presidente son básicamente para impulsar la transición energética justa de la que tanto ha hablado el gobierno. Sobre ese punto específico, ¿cuál es la preocupación porque digamos estas facultades extraordinarias que tendría el presidente pues pondrían en riesgo los intereses económicos del país? Hombre, porque es que uno no puede dar unas facultades sin saber qué es lo que se va a hacer. yo creo que aquí el tema es para dónde vamos y es qué es lo que quieren hacer con el sector energético. Si es que vienen ahora unas decisiones como las que viene tomando en materia de prohibir los hidrocarburos es que fíjese que el sector energético no es solamente hablar de 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 la electricidad en el sector energético son todos los hidrocarburos son todas las energías del país. Entonces como facultades extraordinarias para que tomen decisiones sin consultar a nadie sin dar debate en el en el congreso es que hay decisiones que son de país y no porque uno sea presidente puede evadir las discusiones que corresponden a la nación. Yo creo que esto es un tema que no es menor y que da un poco el talante de un gobierno que no quiere discutir nada que lo que quiere es que todo lo que ellos quieran sea y que nadie pueda ni opinar ni sugerir ni decir que no qué es lo que quieren hacer con el sector energético nadie sabe van a prohibir el fracking vía decreto sin dar debate en el congreso dado que se les hundió ese proyecto en el congreso van a prohibir la exploración y explotación de hidrocarburos van a decretar que se va a importar que Colombia deja de producir todo y que ahora vamos a importar desde Venezuela esos no son temas menores y entonces unas facultades de ese tamaño para reestructurar el sector energético de Colombia pues que significan significan incertidumbre significan improvisación porque tampoco sabemos qué es lo que van a hacer significan una enorme presión para sectores que son fundamentales para Colombia es que a la gente se le olvida que el 40% de las exportaciones de este país son los hidrocarburos de eso depende el 15% de las rentas nacionales y el 33% de las regionales entonces ese no es un tema que el presidente pueda decidir con sus asesores en Palacio ese es un tema de la nación que el país merece que sea discutido yo a mí la preocupación que me da es la impresión que empieza a surgir de que ellos no quieren debate sobre ningún tema sí senadora pero qué diferencia tienen estas facultades extraordinarias que pide pues el presidente Gustavo Petro con las que pidió el entonces presidente Iván Duque él también las pidió usted se alcanza a acordar Camila de algunas de esas facultades que en su momento también vía Plan Nacional de Desarrollo pedía el presidente Duque por ejemplo crear, fusionar o modificar consejos comités y demás instancias de coordinación que requieran norma con fuerza de ley simplificar o suprimir trámites innecesarios de las entidades del Estado colombiano crear, fusionar o suprimir los empleos que demande la administración central y así muchas otras entonces qué diferencia tendría entre lo que está pasando ahorita a lo que pasó en su momento bueno una cosa es que usted diga que usted va a suprimir trámites innecesarios eso no pone en peligro ningún sector otra cosa es que yo le diga que yo estoy pidiendo facultades para reestructurar el sector energético es decir hidrocarburos gas carbón electricidad hidroeléctrica eso no es eso no es suprimir un trámite es crear o suprimir un consejo o una dirección en una entidad eso es reestructurar todo el sector todo el sector minero energético es que no está diciendo para eliminar unos cargos del sector minero energético para cambiar unos comités está diciendo reestructuración de todo el sistema de todo el complejo sistema energético de este país no esas no son facultades precisas entre otras cosas son facultades absolutamente inconstitucionales y que ponen en peligro el balance de poderes es que usted no puede comparar tener facultades para eliminar unos trámites con reestructurar todo el sector energético de este país yo creo que son cosas que evidentemente se muestra que son muy diferentes y que tienen efectos sustantivamente distintos a los que pues se pretenden pues senadora Paloma Valencia muchísimas gracias por este análisis por supuesto que vamos a estar pendientes porque además Juan Pablo esto llega al Congreso y es el Congreso exacto esto apenas comienza y es el Congreso el que debe pues aprobar o no lo que está proponiendo el gobierno nacional por supuesto ahora nos habría encantado de escuchar al director nacional de planeación pero exactamente Jorge Iván González pero pues él está ahorita terminando de armar el texto y luego ya le podemos transmitir estas preguntas pero tenemos más voces para analizar el plan nacional de desarrollo Paola sí Juan Pablo y sobre todo el tema del trámite ya usted lo mencionaba por ejemplo que hace el consejo nacional de planeación que cómo se construyeron las bases de este plan nacional de desarrollo que desde noviembre pues está estructurando el gobierno y para eso una invitada muy especial que está con nosotros a quien sigue la W Carolina Soto economista ex codirectora del Banco de la República y ahora asesora senior de Datis doctora Soto gracias por estar a quien sigue la W y bueno para entender un poco lo que significa este plan nacional de desarrollo que pues todos los gobiernos lo tienen que presentar y que preparar pues queremos hablar con usted que nos puede contar sobre el trámite y sobre todo sobre esas polémicas que pueden generarse en este momento cuando pues todavía falta un 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 camino bastante largo en el Congreso de la República bueno pues buenas tardes para todos un saludo a la mesa eh Paola yo creo que lo primero es precisar que en ese camino que falta falta conocer el texto del plan de desarrollo se ha venido hablando de un borrador de algunos artículos ustedes han hecho mención pero todavía está en definición y sólo podrá conocerse hasta al final de la tarde de hoy entonces de resto es un poco especular sobre lo que puede o no puede contener ahora sobre el trámite del plan de desarrollo el este trámite está todo reglado en una ley del 94 en la ley 152 que establece que los gobiernos tienen que representar su visión su programa y los mecanismos para hacer realidad ese programa entonces el plan de desarrollo tiene dos partes una filosófica que se conoce en la misma ley se habla se denomina así como la parte general del plan comúnmente se ha venido conociendo como las bases del plan pero digamos que es el programa y la filosofía y adicionalmente viene lo que se llama el plan de inversiones ese plan de inversiones es lo que es ley verdaderamente y el propósito del plan de inversiones es incluir los mecanismos necesarios para poder ejecutar esos programas y proyectos de inversión que van a dar lugar al desarrollo del plan entonces tiene esas dos partes las bases y el plan de inversiones o articulado donde se incluyen normas de todo tipo para poder ejecutar ese plan de gobierno orientado a las inversiones también se incluye con eso termino el plan plurianual de inversiones y es todos estos proyectos que yo voy a ejecutar para poder implementar mi plan de desarrollo cuánto me cuestan con qué fuentes los voy a ejecutar cómo se regionaliza y y qué cuáles son esos principales proyectos que incluye sí precisamente doctora Carolina Soto de lo que estábamos hablando con la senadora Paloma Valencia es de esos artículos que le están otorgando o que le estarían otorgando facultades extraordinarias al presidente Gustavo Petro para que tome decisiones en materia de política pública e incluso de inversiones sin especificar los detalles de cada uno de estos nueve artículos porque usted muy bien lo ha dicho esto apenas es un borrador y el texto final no se conoce yo sí quisiera que usted desde su conocimiento nos diga esto qué implicaciones tiene este qué alcance tiene el que el presidente tenga facultades extraordinarias para hacer este tipo de cosas por ejemplo puede reversar algo que va que está en la constitución de verdad le estaría quitando poderes al Congreso de la República como muchos lo han dicho no mira muy importante la pregunta porque el plan de desarrollo es una ley ordinaria como tal no puede ir en contraria de la constitución entonces no puede modificar ninguna disposición constitucional a través de ley que sí puede hacer modificar otras leyes y eso la ley del plano el plan de inversiones que es lo que el componente que es ley es considerada como una ley superior superior porque es transversal a todos los demás sectores porque se puede meter en todos los temas que sean requeridos para poder ejecutar el plan entonces no puede cambiar la constitución pero sí puede incluir normas que le faciliten la implementación de ese plan de desarrollo y aquí hay un punto muy importante y es lo que se conoce jurídicamente y aquí digamos que es bueno tener después un abogado invitado y es la unidad de materia se pueden meter normas por supuesto para los distintos sectores siempre y cuando estén relacionadas con esa implementación del plan y sobre todo con el plan de inversiones entonces no puede ser cualquier norma cualquier tipo de modificación no puede aprovecharse el plan de desarrollo para incluir proyectos de ley específicos que deberían ser regulados por una ley propia para otros sectores pero sí temas transversales en cuanto a las facultades he tenido oportunidad desde distintos roles en el sector público de participar en los últimos cuatro planes de desarrollo no en el de presidente Duque pero en todos los anteriores tuve oportunidad de participar desde planeación Hacienda y Presidencia y en todos se han metido o se han incluido facultades para el presidente incluso en el 2002 se dieron unas facultades muy amplias para la reforma del estado y el presidente o el congreso facultó al ejecutivo o al presidente para que hiciera una transformación en todas las entidades del estado entonces eso fue un programa que era estratégico del gobierno la reforma del estado era uno de los ejes de ese plan de desarrollo del 2002 incluyó unas facultades muy amplias para poder llevarlo a cabo y así ha sido en los demás planes de desarrollo facultades antitrámites ha sido también casi que una constante en los últimos planes y esas disposiciones que permiten en principio ejecutar el mandato principal del presidente pues eso es muy importante Juan Pablo esa aclaración porque ya lo decíamos también no es la primera vez no pues imagínese 2002 gobierno Uribe lo que nos recuerda Carolina Soto importante y como también lo recordaba Camila Conca es en el gobierno del presidente Duque también se crearon unas facultades especiales y siempre ha pasado digamos que en este caso tampoco se entiende porque se estaría hablando de una dictadura que quiere buscar el presidente Gustavo Petro cuando esto ya otros lo han hecho muchas gracias doctora Carolina Soto asesora senior de DATIS y Juan Pablo ya lo decíamos esta discusión va para largo mañana seguramente se pronunciará el director de planeación sobre todas estas inquietudes también don Mauricio tengo el abrebocas de su tema de lo que tiene usted a continuación nos escribe don Jorge William Sánchez diciendo lo siguiente como abogado litigante tengo que pasar a diario el anómalo funcionamiento de la página de la rama judicial a guisa de ejemplo este caso puntual llevo tres días hábiles de plazo perdón tengo tres días hábiles de plazo para presentar y sustentar un recurso contra una providencia judicial que pasados dos días no he podido conocer dado que no aparece cargada en la página se está vulnerando el derecho a la contradicción en cabeza de mi representada ya que se me impide el acceso oportuno a una decisión judicial que no le favorece y esa pesadilla es la de los abogados pero también es la pesadilla de los fiscales y sobre todo es la pesadilla de todos los que de una u otra forma terminan teniendo que hacer algo dentro de la rama judicial porque esta página sobre la cual usted nos trae su denuncia a continuación es la pesadilla de todos de todos todos abogados secretarios en fin todos los que y por supuesto los sujetos procesales claro todos jueces también fiscales como usted bien lo dice don Raimundo José Francisco de Paula Vélez también se está quejando porque no pueden ingresar a la página de la rama judicial y yo he hecho el ejercicio a veces que voy a consultar como es una página pública pues uno va a consultar algún tipo de información y la página está caída dice que el juzgado está inactivo y así permanece por varias semanas o uno no puede tampoco ingresar a los procesos penales sino lo saca de una del sistema o simplemente se bloquea una serie de dificultades Juan Pablo que enfrenta cualquier persona que intente ingresar a la página de la rama judicial y ya nos van a contar abogados sobre este tema si usted es abogado conecte si nos cuenta los vamos a leer los vamos a estar leyendo a través del YouTube Live y también de Twitter con el numeral es inútil y también vamos a hablar de bueno hablando de Twitter estará con nosotros Andrés Parra el primer actor colombiano Andrés Parra para hablarnos de por qué se fue de Twitter y la explicación es muy sencilla se mamó en segundo sigue la W en digital y nosotros en la radio nos quedamos con Pelas y Francisco y Francisco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!